Esto es Expectation y la realidad es que en verdad estaba haciendo unas fotos y me tropecé. Hola, Vogue. ¿Cómo están? Yo soy Michelle Salas y estamos en Nada Más y Nada Menos que Cannes. Y hoy es mi primera alfombra roja, así que los invito a arreglarse con bien. Como pueden ver, estaba haciendo un TikTok de los pasos que hago antes de que empiece mi maquillaje. Tenemos aquí una cubeta de hielos. Este es un super tip. La lleno de agua, básicamente cuando me quito la mascarilla. Esta es una mascarilla oxigenante, esta es para la papada y tengo unos eyepaches en las ojeras. Ahora me voy a quitar todo esto y les enseño el segundo paso. Lo único que vamos a hacer es... meter en la cara muchas veces. Ya estamos fresh para empezar el make-up. Vengase conmigo. Ahora sí ya terminamos el paso del skin care, que para mí es de lo más importante. Y ahora vamos a la segunda cosa más importante, que es el make-up. Así que tenemos aquí a Salvador. Hola, yo soy Salvador. Hoy le voy a hacer el maquillaje a Michelle. Estoy muy emocionado. Es mi primera vez en Cannes. Y está nerviosa. Y ella es mi querida Alex. Hola, soy Alex de Pong Provo. Y lo hago con Michelle por cinco años, creo. Es el tiempo de vida. Nosotros somos muy de energías y de vibras. Yo siempre, siempre traigo en mi maleta mi palo santo. Entonces, antes de empezar a arreglarnos, lo prendemos para tener todas las mejores vibras. Con que no se prenda la alarma del hotel. Alguien salió anoche. O sea, está muy... O sea, literal. ¡Hola! Otra cosa que no puede faltar cuando me estoy arreglando es mi bocina. Así como la ven, pequeñita, es potente. Ahí va, ¿eh? Típico que hoy me falla. El vestido que voy a usar hoy fue hecho a medida. Lo diseñamos juntos, el equipo de Pronovias y yo, hace ya unos meses. Y la verdad es que como el año pasado tuve un vestido como muy dramático. Muy grande, lleno como de cristales. O sea, era como muy bonito, pero era too much. Entonces, nos quisimos ir por algo más minimalista. No sé cómo me volvieron a crecer las cejas. Cuando era chiquita, mi mamá me dijo, me dijo, no te vayas a sacar las cejas. Y ahí fui, lo hice. Y nunca me crecieron igual. Pero ahora ya. De mis blushes favoritos. Mi regla para la alfombra roja principalmente es no tropezarme. Por lo general, no me gusta usar pestañas justizas. La mayoría de las veces lo hago nada más en alfombras rojas. ¿Por qué? Porque la verdad se ven mejor en foto, pero no las de tira. Lo que hacemos es poner como un par de individuales ya al final del ojo. Me ha pasado varias veces que me han puesto pestañas de tira. Y como que pesan tanto que muchas veces te sale hasta el ojo cerrado. ¿No? ¿Pueden? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Estamos listos para abrir el vestido. Como les dije, es súper elegante, súper femenino, pero tiene un factor sorpresa aquí atrás que ya cuando me lo ponga lo van a poder ver. Ahorita que me lo ponga, van a ver qué tal. Vogue. Estoy tan emocionada que están acompañándome en este día tan especial. Y quiero agradecer además a todo el equipazo que tengo. La verdad es que sin ellos nada de esto sucedería. Qué nervio. ¿Qué opina Vogue? Vogue sabe. ¿De qué? ¿Qué collar usamos? ¡Ay, no! Momento decisivo. Es que me da miedo arrancármela. Ya van a pensar que yo la persona más supersticiosa del mundo. Bueno, Vogue, ahora sí, ya estoy listísima para esta alfombra roja. Estoy demasiado contenta que hayan venido y me hayan acompañado de este proceso. Nos vemos muy pronto. Desenme suerte. Chao. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!